Por nuestros animales domésticos, no a la pirotecnia. Los veteranos de guerra, excombatientes de Malvinas, queremos unas fiestas en paz para nosotros y nuestras familias. Digamos no a la pirotecnia. Tu diversión es más importante que mi sufrimiento. Por nuestras familias que sufren de autismo, digamos no a la pirotecnia. Más luces, menos ruido. No a la pirotecnia. No seas cómplice de sufrimiento de miles de animalitos. Decile no a la pirotecnia. Por una fiesta saludable.